Andén Pacífico Colombiano, otro puerto por Gonzalo Duque Escobar, Manizales 14 de agosto de 2020 Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia La imagen ilustra el puerto en Quibdó sobre el atrato pero también una propuesta de un ferrocarril entre Urabá y Cupica complementado con la hidrovía pasando por Vigía del Fuerte Presentación En esta nota, además de advertirse sobre el fuerte impacto funesto de un puerto sobre los ecosistemas vecinos a la encenada de Tribugá se propone en lugar de dicha instalación que competiría con Buenaventura un paso interoceánico entre Urabá y Cupica que lo complemente y hacer socias del proyecto de las comunidades ancestrales del territorio para prevenir un modelo de enclave se puede utilizar como opciones ambiental la Cupica para articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril enteroceánico que llegaría al complejo portuario antioqueño proyecto que se complementaría con la hidrovía del atrato para irrigar sus beneficios al chocó biogeográfico Imagen ferrocarril chino en rojo y ubicación del puerto de Tribugá versus el ferrocarril verde de Urabá-Cupica complementado con la hidrovía del atrato hasta Vigía para articular los mares de Colombia sin afectar los parques naturales nacionales tal cual lo hacen los dos primeros en el parque natural nacional de Eldarien el ferrocarril rojo y en el parque natural nacional de Utría el puerto de Tribugá Ver Tribugá es posible el desarrollo sostenible en Tribugá un humedal y un parque natural nacional amenazados dicha línea férrea transitando por Vigía y Chigorodó para no interferir el tapón del Eldarien empalmaría el proyecto a un sistema intermodal de carga para Colombia soportado en ferrovías e hidrovías es la oportunidad para hacer bien una obra que impulse el crecimiento económico les sirva a las comunidades y resguarde el medio ambiente con el enfoque erróneo los megaproyectos como el del puerto de Tribugá pueden amenazar seriamente ciertas áreas sensibles, ecológica y culturalmente por eso muchos ambientalistas han advertido que la construcción del puerto en Tribugá tendría impactos funestos para el medio ambiente por 1. la amenaza para los cientos de hectáreas de manglares que hay en el Golfo 2. el impacto el dragado y los vertimientos sobre las playas donde anidan las tortugas 3. el daño a la ruta migratoria de las ballenas jorobadas que todos los años llegan a esta región y 4. la pérdida de biodiversidad que implicaría construir carreteras y trenes en medio de la selva imagen ecosistemas y parque natural nacional del pacífico chocuano y este de Antioquia WLUFI y AOVH y parque natural de la encenada de Utría en Tribugá y de zonas especiales de manejo pesquero del pacífico en mar viva ver Colombia y el sistema intermodal de carga la construcción del puerto de Tribugá tendría impactos funestos si no fuese en Tribugá entonces 90 kilómetros más al norte se encuentra el Golfo de Cupica como alternativa sustancialmente superior ya que favorecería un paso transoceánico más corto siempre que se construye el ferrocarril Verdurada Cupica propuesto desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Malizales además esa línea pasaría por Villa de Fuerte y Chigorodó hasta llegar al complejo portuario antioqueño de manera que se complementaría con la hidrovía del río Atrato para extender los beneficios en toda la región en todo caso la construcción de un puerto en la región del Pacífico no debe desconocer los derechos de este territorio biodiverso y pluricultural las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan no han recibido nada en más de 200 años que olvido y desconocimiento de su cosmovisión por eso la clave está en no repetir la historia de una aventura del puerto vallecaucano que le representa a la nación impuestos por 5,5 billones de pesos al año imagen encenada de Triugá mostrando la construcción arenosa y licuable de la barra sur del humedal amenazado por el puerto y con dicha instalación todo este frágil ecosistema la patria ver bosques cumbre y clima la construcción del puerto en Triugá tendría impactos funestos y si no fuera en Triugá entonces 90 kilómetros más al norte se encuentra el Golfo de Cupica como alternativa sustancialmente superior ya que favorecería un paso transoceánico más corto siempre que se construya el ferrocarril verde Uraba Cupica propuesto desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales además esa línea pasaría por Vigía del Fuerte y Chigorodó hasta llegar al complejo portuario antioqueño de manera que se complementaría con la hidrovía del río Atrato para extender los beneficios en toda la región en todo caso la construcción de un puerto nuevo en la región del Pacífico no debe desconocer los derechos de este territorio biodiverso y pluricultural las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí ha habido no han recibido nada más en 200 años que olvido y desconocimiento de su cosmovisión por eso la clave está en no repetir la historia de Buenaventura el puerto Vallecaucano que le representa a la nación impuestos por 5,5 billones de pesos al año imagen encenada de Triugá mostrando la constitución arenosa y licuable de la Barra Sur del humedal amenazado por el puerto y con dicha instalación todo este frágil ecosistema crecimiento a costa de la miseria humana si se busca un verdadero desarrollo necesario partir del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano esto implicaría dotar a las comunidades de un astillero para embarcaciones pesqueras equipos para el procesamiento de pescados y mariscos fuentes de energía y unidades térmicas para refrigerar la cosecha marina sistemas de conectividad para sacar dichos alimentos y programas integrales de formación y capacitación en esta materia lo anterior podría traducirse en decenas de miles de empleos dignos y remunerados para los habitantes del Pacífico no es lo mismo un puerto en triugue compitiendo con Buenaventura que un paso interoceánico entre Urabá y Cupica complementado con la hidrovía del Atrato donde las rentas también se traduzcan en beneficios para las comunidades de pescadores a lo largo del Pacífico además el escenario rinoso en la encenada conlleva un alto riesgo sísmico por licuación del suelo cuya mitigación se traduce en una enorme inversión ver riesgo sísmico los terremotos y el caso de Colombia imagen Tumaco antes y después del tsunami ocasionado por el sismo del 12 de diciembre de 1979 obsérvense los cambios ocasionados por la licuación del suelo arenoso advirtiendo el riesgo de construir el puerto de Tribugá en la encenada arenosa las comunidades deben ser socias del proyecto a diferencia de un puerto en Tribugá con ferrocarril de conexión al atrato propuesta que no pareciera tener ventajas un puerto en Cupica articulado con el complejo portuario antioqueño mediante el ferrocarril Uraba Cupica sumado a la hidrovía del atrato puede ser una oportunidad con mayores posibilidades absolutas para atraer carga de cautaje y crear un paso interoceánico por Colombia sin perjuicio para Buenaventura ni Cartagena que son los mayores puertos de este país que por no haber tenido visión marítima ni continental además de haber perdido a Panamá y Mar en San Andrés también perdió territorio con Venezuela y Perú además el ferrocarril del atrato que llegaría al complejo portuario de Antioquia contribuiría a la estructuración de un sistema intermodal de carga mediante corredores logísticos que integren con líneas ferroviarias el altiplano Buenaventura y Urabá Chocó en este escenario la hidrovía del atrato cuya capacidad es de 150 millones de toneladas a año o 50 trenes de 10 mil toneladas por día resulta necesaria imagen imagen ecoregiones en dicho territorio y propiedad de la tierra en el pacífico colombiano WF y observatorio pacífico y territorio 2010 ver navegando el río grande de la magdalena el comercio crece uno con cinco veces más que el PIB el comercio global crece uno con cinco veces más que el producto interno bruto PIB más allá del tema ambiental y de la idea de otro puerto sin haber agotado la capacidad de Buenaventura por donde el país no alcanza los 20 millones de toneladas anuales en lo interno ¿por qué no apostarle a una conectividad que mediante trenes e hidrovías haga viable la intermodalidad y en lo externo ¿por qué no apostarle a un paso interoceánico por el chocó biogeográfico que complemente a Panamá? por eso se ha propuesto además de llevar el tren desde el altiplano a Buenaventura Urabá y Cupica desarrollar las hidrovías del Magdalena y Atrato imagen dinámica del comercio y tráfico marítimo versus Producto Interno Bruto Mundial e índice OCDE entre 1975 y 2016 en rojo el comercio en azul el tráfico marítimo y en negro más abajo está el PIB mundial y abajo abajo el índice de productividad mundial OCDE en un color azulado más oscuro saturado Panamá habrá carga para todos la fórmula que se ha presentado puede atender en parte las demandas socioambientales del territorio chocuano impactado y salvar la deuda histórica con sus comunidades para el Pacífico colombiano cabe una propuesta económicamente sostenible y ambientalmente sustentable cuya conveniencia y pertinencia solo debe considerarse por los chocuanos en la que la hidrovía y la trato como atractor de carga transoceánica y cupica ubicado 90 kilómetros al norte de Tribugá si permiten establecer un paso interoceánico que no compite con Buenaventura complementando a Panamá como referente para ver el impacto del canal podemos ver la evolución del PIB bruto per cápita y total en Panamá en euros mientras al año 2008 el PIB per cápita era de 4.834 euros 10 años después ya en 2018 gracias a la ampliación del canal en 2012 entre otros factores ascendió a 13.245 euros lo que equivale a un cambio en el PIB total de 17.104 millones de euros a 15.085 millones de euros en una década imagina observe los niveles que alcanzaría flujo marítimo de contenedores entre 2010 y 2030 creciendo el comercio uno con cinco veces lo que crecería la economía global antes de la pandemia se puede observar que no hay flujo por el sur de África sino por el canal del Suez pero igualmente que Panamá va a tener un crecimiento sustantivo gracias a la ampliación del canal para los movimientos costa a costa entre Norteamérica e incluso también entre Europa y Asia un modelo de crecimiento a costa del medio ambiente además la Corte Constitucional mediante la sentencia T622 de 2016 que reconoce el atrato como sujeto de derechos bioculturales le ha ordenado al gobierno tomar las medidas necesarias para restaurar el río y proteger en sus riberas las comunidades afrocolombianas e indígenas afectadas por graves acciones antrópicas igualmente en toda la región asociada a la problemática de la ilegalidad confluyen actores armados pobreza desigualdad prostitución violencia y falta de oportunidades de ahí que las causas de la perenne crisis humanitaria ambiental del pacífico colombiano partan no solo de la expoliación de su riqueza minero forestal sino también de las consecuencias de un modelo de desarrollo caracterizado por una economía extractivista y de enclave de la destrucción de su biodiversidad y del desaprovechado potencial de su patrimonio natural y cultural imagen localización del puerto de tribu achurada en rojo y caladeros de pesca artesanal señalados con puntos negros obsérvese la interferencia en el humedal organización mar viva ver el pacífico colombiano tribugao cupica gracias gonzalo duque escobar profesor universidad nacional de colombia y miembro de la sociedad de mejoras públicas de manizales documento adaptado del pacífico colombiano tribugao cupica julio 11 2020 museo interactivo samoga textos y videos manizales 17 agosto 2020 portada puerto quibdo atrato y ferrocarril verde uraga cupica complementado con la hidrovía del atrato contraportado ballena en núcleo enlaces y fuentes 1 acuerdo climático avance necesario pero insuficiente agrocafé como que y por qué agricultura sostenible reconversión productiva en la cuenca del río san francisco agua y clima en colombia aire urbano contaminado que hacer amenaza para la reserva río blanco en manizales américa latina oportunidades en la economía del conocimiento anotaciones a la navegación del magdalena antropoceno concepto cultural o geológico árboles poblaciones y ecosistemas área metropolitana de manizales arroyo bruno entre la muerte negra y la vía huayú aspectos geofísicos de los andes de colombia bosque cumbre del clima y en su caldas en la vía región cafetera cambio climático en caldas colombia cerro bravo tras 300 años de calma volcánica colombia intermodal hidrovías y trenes clima las heladas en colombia colombia país de humedales amenazados colombia post covid que hacer colombia el sistema intermodal de carga cts economía y territorio cual es el mejor sistema de transporte para colombia cultura y turismo en caldas cumanday el león dormido daño reserva forestal que protege amarizales degradación del hábitat y gestión ambiental desarrollo urbano y huella ecológica día internacional de la tierra colombia día internacional del medio ambiente el universo dinámica del clima antino colombiano dinámica económica el eje cafetero dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero ecoregión cafetera y bioturismo eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial eje cafetero construcción social histórica del territorio eje cafetero minero energético el camino a las estrellas el calentamiento global a las redes y las heladas que el cuidado de la casa común agua y clima en la ecoregión cafetera el desarrollo urbano y económico de manizales el futuro de la ciudad caso manizales el modelo estándar de control interno mes el pacífico colombiano tribugado ocupica el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos el río cauca en el desarrollo de la región el volcán y el desastre de armero elementos de astrofísico y las estrellas elementos para la construcción de una visión estructural del desarrollo de caldas francisco jose de caldas y julio garavito armero ferrocarriles integración y progreso para colombia fundamentos de economía y transportes geomecánica geotecnia para el trópico andino enlaces y fuentes dos geomecánica geotecnia para el trópico andino gestión del riesgo natural en colombia gobernanza forestal en la ecoregión andina gracias a la vida homenaje de mercedes a violeta parra guerra o paz y disrupciones socioambientales en colombia guía astronómica huracanes y terremotos acechan introducción a la teoría económica la economía azul en la esfera de la producción la sociedad de mejoras de manizales 107 años en la construcción del territorio la era del trópico andino caso manizales las cuatro estaciones y el cambio climático las revoluciones tecnológicas legalidad y sostenibilidad de la guagua en la ecoregión cafetera libros universidad nacional más descargados en 2019 manizales un diálogo con su territorio manizales ciudad de los ecoparques manual de geología para ingenieros más espacio y oportunidades para el ciudadano minería en la ecoregión del eje cafetero movilidad y modelo urbano navegando el río grande de la magdalena Newton de Grecia el renacimiento ONG desarrollo sostenible gestión del riesgo y cambio climático pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano paisaje y región en la tierra del café paisaje cultural colombiano dinámicas institucionales del territorio peaje sí pero no así y menos ahí plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia plusvalía urbana y pod manizales preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero problema LEF procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y andina de Colombia protagonistas de la astronomía que hacer con la vía al llano requien por la reserva forestal de río blanco riesgo en zonas de montañas por laderas inestables y amenaza volcánica riesgo sísmico en los terremotos y el caso de Colombia río blanco cuna de vida samoga en el territorio de la ecoregión cafetera de Colombia sismo barrique y laderas sistema ferroviario para la región andina de Colombia sistematización de experiencias y estrategias de los planes de zona inmediata del guar y no sol luna y planetas del sistema solar tierra y ruralidad en Colombia tribu gá es posible el desarrollo sostenible umbra la decoración cafetera en los mundos de Zamoga un nuevo modelo educativo un pacto por la sociedad y la naturaleza un plan de acción para encauzar el megaproyecto San José una lectura especial de cultura del cafetero desde Pijao una visión sistémica del aeropuerto del café aerocafé videos de Gonzalo Duque Escobar muchas gracias